¿Cómo saber si tres puntos están alineados? Voy a empezar con un ejemplo de tres puntos que sí están alineados, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo me aseguro de que tres puntos estén alineados? Pues yo voy a dibujar una recta y voy a coger tres puntos de esa recta. El 1, 2, el 2, 4 y el 3, 6. El punto A va a ser el 1, 2, el punto B el 2, 4 y el punto C el 3, 6. ¿Te acuerdas de la expresión de la pendiente de una recta? ¿Cómo se calculaba con dos puntos? Bueno, pues era restar las componentes Y, 6 menos 4 y dividirlo entre las componentes X, 3 menos 2. Hago esto con el tercero y el segundo punto y hago lo mismo con el segundo y el primero. Si te fijas me queda 2 y 2. Si los dos números dan lo mismo es que los puntos están alineados, ¿vale? La fórmula sería, si tengo un punto A que es X, 0 y 0, un punto B que es X, 1 y 1 y un punto C que es X, 2 y 2, los puntos están alineados, sí, Y2 menos Y1 partido X2 menos X1 es igual a Y1 menos Y0 partido X1 menos X0. Esa es la condición para que tres puntos estén alineados. ¿Por qué estos tres están alineados? Porque están en la misma recta. Los he sacado de la misma recta y lo que cumplen es que la pendiente es la misma. Esta es la pendiente de la recta calculando estos dos y esta es calculando estos dos. En fin. Entonces, esto no tiene más. Esto es poner los puntos que te da lo mismo, están alineados. Que no te da lo mismo, no lo están.